Ha salido adelante esta semana con el voto en contra de Unidas Podemos, una división entre los socios de la coalición de gobierno que este 8M se trasladó a la calle. Antonio Campos, una división muy palpable. Sí, y ahora toca coser las heridas, ¿no? Que se manifestaron, desde luego, de esta forma tan evidente. En el día en el que miles de mujeres se echaron a la calle en todo el país, el gobierno lo hizo más dividido que nunca. Como nosotros hemos dividido la pantalla con esas dos cabeceras bien diferenciadas. En una, las ministras Montero, Belarra, en otra, Calviño, Montero, Job, Rodríguez... Es decir, a un lado, Unidas Podemos, y al otro, el PSOE. Horas antes, y en el Congreso, la división se mostraba con una fotografía, la de las ministras moradas solas durante el debate de la reforma de la ley del solo sí es sí, que el PSOE sacó adelante por su propia cuenta. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he cumplido con mi obligación, que era presentar una propuesta técnicamente viable. Es una muy mala noticia que el Partido Socialista decida llegar al Congreso de los Diputados para darse la mano con el Partido Popular e intentar volver al Código Penal de la Violencia o la Intimidación. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira, y de volver con nuestra propuesta al Código Penal de la Manada cuando saben que es mentira, es simplemente impresentable. Ha sido una de las peores semanas para la coalición, que supone para los socios un importante desgaste. Así es que el borrón y cuenta nueva que ahora se busca debería traducirse en nuevos acuerdos y también en nuevas decisiones. Pero en ese no desaprovechar ni un segundo, ella, la secretaria de Estado de Igualdad, y sobre todo este vídeo... Pues no ayuda a rebajar las tensiones por unas formas que no gustan al PSOE y que lo están convirtiendo en el principal foco de las críticas de la oposición a ella, a Rodríguez Pampo. ¿Será capaz la coalición de coser sus heridas o se agrietarán aún más en las próximas semanas, Nuria? Bueno, pues yo no sé si pensáis que se ha roto algo más en la coalición después de lo que hemos vivido esta semana donde se ha roto algo más en las próximas semanas.